Gracias, Presidente. Primero, un saludo muy especial para cada una de las colegas, para cada uno de los colegas. Ayer se presentó una discusión en el recinto de la plenaria. Yo debo hacer algunas precisiones porque han puesto palabras que no he dicho. Entonces, primero, quiero dejar muy en claro que tengo el mayor respeto por la mujer. Aquí, cualquier tipo de controversia no puede ser utilizada para victimizarse y para involucrar al género femenino. Tengo el mayor respeto, y no solamente respeto, sino solidaridad por la mujer. Las hemos defendido a lo largo de mi vida privada y pública. Aquí hemos dado la batalla para defenderlas por los abusos que generalmente cometen los hombres. Acompañamos proyectos como el feminicidio. Aquí hemos acompañado, por supuesto, de manera decidida, todo lo que signifique ampliar el tipo penal o las penas del tipo penal de las mujeres que han sido víctimas de ácido. Aquí defendimos la paridad en la supuesta ley, en el supuesto acto legislativo, que de alguna forma tenía un vínculo con la mujer en la lista cremallera. Y lo hicimos totalmente convencidos que a la mujer hay que respaldarla, incluso con discriminación positiva, buscando que de verdad se igualen los derechos de la mujer con los derechos del hombre. Ayer lo que sucedió fue lo siguiente, y lo digo porque muchos de los colegas no saben, simplemente se remitieron a la respuesta de la doctora Ángela María Robledo. Aquí vine, con el derecho que me asiste, a firmar la proposición que había presentado el Partido Conservador para hacer una moción de censura. No me lo permitieron, pero en ese momento estaban dos colegas nuestros, el representante Infi y la representante Robledo, parados filmando y tomando fotos y gritando, como si este recinto no mereciera respeto. Yo me devolví, pedí mi palabra, me la entregaron, y cuando tomé la palabra, pregunté primero por qué no me dejaban firmar la proposición. Y a renglón seguido, le pedí a la representante Ángela María Robledo, respeto. Respeto porque no solamente está ahí respetando el recinto, gritando de una forma descontrolada, sino porque usualmente nos ofende a nosotros, nos dice paramilitares. Y ni hablar del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que también es congresista, es senador de la República, y cada vez que tiene alguna oportunidad es para ofenderlo, es para agraviarlo. Y es cierto que le dije a la doctora Ángela María Robledo, que todos los colombianos estamos unidos con dolor frente a lo que está pasando en la frontera con Venezuela. Y la única persona que hemos visto defendiendo a Nicolás Maduro es a ella aquí en el recinto de la plenaria. Y le dije que si estaba más cómoda afuera, pensara en vivir en Venezuela. Yo reconozco que el adjetivo que utilicé lo hice ofendido por el comportamiento de una representante totalmente exaltada y que no, de alguna forma, no corresponde a lo que debe ser la Cámara de Representantes. Al adjetivo, si la ha ofendido, lo retiro. Pero mis palabras para exigirle respeto, no se la retiro. Nosotros tenemos que ser respetuosos para que también nos den el respeto debido. Ya lo mencionó, inclusive, también después, la doctora Aida Merlán, representante, mujer del Partido Conservador. Y ella lo dijo, doctora Ángela María Robledo. Si no quieren que le diga de una forma, no se comporte de esa forma. Yo simplemente quiero decirles a ustedes que aquí estamos trabajando, argumentando, buscando la forma de que el Congreso tenga una imagen distinta. Hemos llegado a aportar, lo hemos hecho con respeto. Y no es gritando, y mucho menos, matoneando y diciendo que estoy persiguiendo a la mujer, como lo hace o como lo ha hecho usualmente Gustavo Petro, que cuando lo sancionaron por la Procuraduría salió a victimizarse y a decir que lo perseguían por las minorías. Y mire ya dónde va, no solo destruyó Bogotá, sino que además puso en aprietos a la justicia colombiana. No es de esa manera. No, ahorita pide la palabra, señor Infi. Ahorita pide la palabra y seguramente se la harán. No es golpeando, no es gritando, no es maltratando ni diciendo mentiras a la opinión pública. Yo no le dije a usted, doctora Robledo, que usted pertenecía a las FARC. Yo no se lo dije. Eso lo dijo la revista Semana, yo no se lo dije. Yo no le dije a usted que usted era placera. Yo no se lo he dicho. Ustedes pueden todos mirar el video, lo he mirado tres veces. Lo único que dije, que no quiero repetir la palabra, es que usted tenía un comportamiento disparatado, digámoslo de alguna forma, ahí en ese momento. Representante, por favor, concluya su intervención. Así que simplemente crear esta aclaración para pedirle respeto y obviamente ofrecerle disculpas al recinto de la plenaria porque estas discusiones nos impiden avanzar en la agenda legislativa que tenemos nosotros. Mil gracias.